¿Copiones? Martí te imita a Milena Fernández O empezamos a hablar con palabras o hasta el mismo tono de los que hablamos Exacto, ya te dicen que se parecen Katia dice que productor Escándalo le copió su programa Control hace algunos años Porque acuérdense que cuando hacíamos Control hace 5 años nos copiaron Y él sabe quién estoy hablando Un productor muy reconocido de decibeles pues nos copiaba todos los sectores y de todo Esto nos da a pensar si en nuestra televisión hay copiones, imitadores o falsos originales ¿Quién pensaría que nuestra querida Mariam Narrala sería la más copiada? Hizo de la venta por televisión un arte y un oficio Extraordinario, y nuestro modelo está para que ustedes lo puedan... Nadie puede negar que ella es la pionera de las publicnotas Oiga, ¿qué pasó? Lo alborotaron a ese calabérico Pero ¿cómo presentaría Mariam a sus colegas imitadoras? Carmen Julia Escalante en De Moda Esta está divina Vivian Fiaschetti Outlet ¡Ja! ¡Cosiuco! Claudia Saeda en Lo Último Este es un sueño Martita en Vamos de Compras Está bien puesto ¿Quién copia a quién? Misses, modelos y reinas como conductoras de TV Carla Morón y Verónica Larria incursionaron en la conducción en estos últimos años ¿Pero quiénes siguieron sus pasos? Desire Durán, Jimena Salser, Paola Coimbra, Mariel Gutiérrez, Beatriz Valdivieso, Claudia Saeda, Marta Romero y Pamela Moreno Hola Pamela, buenas tardes No, 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 momento, ella no es modelo, ella es conductora de Telepaís Vamos a hablar de otra Pamela Moreno Claro, entonces ¿Quién copia a quién? No, Pamela Moreno, la modelo, no es conductora pero no tardan en darle cámara Noteros diferentes, Javier Oiga, Mario M, El Chivo, originales, imitadores o copias Lo que se hereda no se copia, como diría Papi Arias Alex, Junior, Papi Arias, todos son una familia de imitadores, entre ellos, claro Y no nos olvidemos de las pelotas de Gigavision, copia de las pelotas de Telepe ¿Quién se copió a quién? Paul Verde se parece a Pedro García y Pedro García copia a Marcelo Tinelli Marilyn Panso se parece a María Galindo El ministro Carlos Romero le copia la mirada al Gollum ¿Quién copia a quién? Yoyo Pando copia a Carlos Valverde en Como Venga Y Carlos Valverde le copia el look y la locura a Tío Lucas ¿Quién copia a quién? Psycho Station copió a Zapinzón Rubén Costas copió a Papá Pitufo, Darth Vader y Mario Bros Claudia Mancilla copia la elegancia de Jimena Antelo Y está para darle copia a Dame Cámara No, 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 mejor no nos metamos con eso Y Dame Cámara, ¿a quién copia? Si es así, qué bueno, porque lo bueno se imita Eso así es